Ya estamos en conexión y agradecemos la presencia de Senaida Yazacama, era vicepresidenta electa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Este fin de semana nada más se dio el congreso de la CONAIE, en donde Senaida Yazacama fue electa vicepresidenta. Ya la tenemos en pantalla, vamos a verificar el audio. Primero le damos la bienvenida, Senaida. Muy buenos días acá a Huambra S. Muy buenos días, Huambra Radio y quienes presiden esta radio. Muchas gracias, Senaida. Senaida, agradecerle por esta presencia acá en nuestro espacio y queríamos preguntarle un poco si nos puede contar de dónde viene, cuál es su trayectoria, quién es Senaida. Bueno, ¿quién soy Senaida? Yo soy del pueblo quichua de Pacayacú, soy parte filial de la nacionalidad quichua de pastaza. Senaida, he sido parte de mi pueblo presidente, he asumido la presidencia de mi pueblo por tres ocasiones consecutivas, por la reelección y por la confianza de mi pueblo. Entonces, de ahí incluso también he participado, he sido parte de apoyo de nuestra nacionalidad quichua de pastaza en todo este proceso. Bueno, mis estudios he realizado fuera del país, entonces he culminado también lo que es la parte de la universidad y todo eso. Entonces, en el proceso organizativo siempre he estado consecuente con los principios, tanto en lo político, en lo organizativo, entonces siempre he mantenido la firmeza, he estado en los procesos de lucha, en las marchas, en todo lo que se refiere al proceso organizativo y proceso de lucha. Eso he sido, Senaida, no he sido visible, porque muchas de las veces hemos estado nosotros en la lucha, pero no hemos sido tan visibles para poder y también he sido parte de la dirigencia del movimiento Pachacuti aquí en la provincia. Eso he asumido y algunos retos que como persona y como joven y como mujer hemos llevado en este proceso de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es Senaida. Un par de preguntas, quizá para conocerla un poco más. Sabemos que está asistiendo en estas horas, en estos días, a varias entrevistas, parte ya de este espacio de la dirigencia del Consejo de Gobierno desde la vicepresidencia. Senaida, sus estudios nombró que los hizo en el exterior. ¿En qué país los hizo y en qué carrera? ¿Cuál es su especialización? Mi estudio que hice, bueno, yo estudié en Cuba, estudié en la Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y financiero en la Universidad de Camagüey. Entonces, pasé como seis años y unos meses. Entonces, fue una gran experiencia y yo muy joven, de 18 años, entonces he sido y buscar mejores días. Bueno, mis estudios siempre he sido un poco más independiente desde los 13 años. Mis estudios de colegio siempre he hecho fuera de mi casa, de mi familia. Entonces, un poco ya de esta edad independizándome de mi familia, aunque es duro, pero, y así pude terminar mi colegio y pude viajar fuera del país. Entonces, he tenido muchas experiencias, ¿no? Entonces, como ustedes también sabrán, fuera de estar, fuera de la casa, es una situación completamente distinta y diferente, que uno tiene que asumir responsabilidades, más que todo como mujer joven. Entonces, eso ha sido mi vida, tanto en mi colegiatura y en la universidad. Zanaida, queríamos preguntarle, ¿cómo se siente también, sabemos que hubo un esfuerzo en este Congreso de la Conalle, de ser un poco más equitativo en cuanto a las dirigencias? Por ejemplo, justamente buscando esta participación más activa de las mujeres. Coméntenos, ¿cómo fue esta participación? Y también, ¿qué se siente ocupar por primera vez una vicepresidencia de la Conalle? Bueno, yo me siento en capacidad de asumir esta responsabilidad, porque he tenido el apoyo de mi organización. Yo he sido seleccionada en un consejo ampliado de mi organización de nacionalidad, quichua, seleccionada por las comunidades de base. Entonces, no me he perfilado yo sola, sino ha sido un consenso de mi pueblo. Entonces, igualmente, y agradecer también a todos los pueblos y nacionalidades quienes supieron reconocerme y dar el apoyo total para yo poder ser la presidenta de la Conalle. Yo me siento muy satisfecho y me siento con muchas ganas de trabajar, porque siempre he pensado de que hay que hacer muchos cambios y hay que trabajar para los pueblos y nacionalidades, pero como es conocimiento de todos los pueblos y nacionalidades, muchas veces no hemos luchado solo para el beneficio de los pueblos, más bien ha sido para el beneficio del pueblo ecuatoriano. Entonces, yo me siento en capacidad de asumir este gran reto de la Conalle, que es una organización a nivel nacional y una representación que tiene también a nivel internacional. Entonces, es una organización madre de pueblos y nacionalidades, no quien está al tanto como igual gobierno nacional y gobierno de pueblos y nacionalidades. Senaida, ya entrando en materia justo de las acciones que emprende la Conalle, algunos temas que usted pueda avizorar que trabajará desde la vicepresidencia, y esto lo nombro porque hay un consejo de gobierno que complementa las ideas. Si bien hay una presidencia que recayó, que fue designada para el señor Leonidas Diza del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, es importante su participación en tanto a la vicepresidencia desde esta visión como una mujer amazónica. Concretamente, ¿cuáles son los temas que usted le propone en la agenda desde las mujeres amazónicas a la Conalle? Bueno, hablando de mujeres y de hombres, yo pienso que es una organización que está conjugada de hombres y mujeres, y entonces yo siempre he manifestado de que hombre y mujer siempre son complementos, entonces a nadie se le puede dejar fuera. Entonces, esta agenda de trabajo es en conjunto con el presidente, y entonces vamos a trabajar en unidad en una sola propuesta. Y entonces no vamos a ir yo como mujer por otro lado, como hombre no. Entonces, el objetivo es mantener la unidad del trabajo y demostrar, y también el objetivo es común. No es porque yo soy mujer voy a hacer otra agenda, y entonces, ¿por qué? Porque este movimiento es representado por hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos, lideresas o líderes, entonces es un conjunto, es un trabajo conjunto que vamos a realizar. Entonces, claro, como mujer amazónica, también yo te, o sea, hay muchas cosas que en la Amazonía pasa, ustedes saben el tema de extractivismo, que es muy fuerte, y también el tema minero, de tala de árboles, en fin, de cosas, no igual en la costa también hay sus situaciones, costa-sierra y en las tres regionales. Entonces, este trabajo vamos a llevar en conjunto. Todos los que formamos el Consejo de Gobierno, queremos hacer una CONAIE de gran unidad, una CONAIE de armonía, una CONAIE que todos nos sientamos bien. Entonces, ese esfuerzo vamos a trabajar. Entonces, y esa fortaleza queremos compartir también a las comunidades de base. Digamos, desde octubre del 2019, en que hubo todo este escenario de levantamiento indígena nacional, la CONAIE cobró, digamos, como una, o recobró, más bien dicho, mediáticamente, sobre todo, una fuerza más grande a nivel nacional. Mucha gente habla, mucha gente comentó acerca de lo que debía incluso ser esta elección, e incluso hasta con una visión tutelar. ¿Cómo mira justamente esta presencia ya en la política nacional de CONAIE? ¿Qué significa que la CONAIE en este momento haya renovado sus cuadros políticos? ¿Por dónde va a ir como toda esta línea política del nuevo Consejo de Gobierno? Bueno, CONAIE siempre ha tenido su fuerza, siempre ha mantenido la fuerza que muchos siempre dicen, porque estaban al tanto, ¿quién va a ser presidente de la CONAIE? Porque CONAIE es una fuerza política, organizativa, que tiene el movimiento indígena. Entonces, yo creo que es importante recalcar la lucha del octubre del 2019, que no solo fue esa lucha, el movimiento indígena ha venido luchando hace varios años, y entonces es reconocido por su gran lucha, por la humildad de los pueblos y nacionalidades que hemos tenido, porque muchas voces, muchas voces y muchos derechos que hasta ahora no somos escuchados. Y entonces, esa parte hay que tener mucho en cuenta, los medios de comunicación, que este nuevo Consejo de Gobierno, que creo que es por primera vez, que somos diez directivos, de los diez somos cinco mujeres y cinco hombres, en donde muchas veces anteriormente se decía que la mujer solamente era para dirigencia de la mujer. Entonces, pero en esta ocasión se ha logrado la participación de la mujer, y eso implica porque las mujeres siempre hemos estado en todo ese proceso de lucha, hemos sido la parte más fundamental en esta lucha del mes de octubre, y entonces por eso hay muchas mujeres y hombres también en esta situación de perseguir políticamente, persecución que están sufriendo, de todas estas cosas, y entonces más bien la CONAI es una fortaleza y un movimiento de que siempre está en constante lucha. Regresamos a territorio. En Pastaza conviven la mayoría de las nacionalidades, siete de las nacionalidades, si mal no me equivoco, del Ecuador. Pastaza además también es representativa porque de ahí viene la organización de los años ochenta, de los años noventa, con la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, la OPIP. ¿Por qué pongo esto en contexto? Porque desde sus territorios tienen una tradición de lucha y de exigencia de derechos colectivos, desde ahí partió la movilización de los años noventa, me imagino familiares de usted, estuvieron en esa movilización, amigos, compañeros, compañeras de las comunidades. Tienen una agenda planteada del Estado, de la construcción del Estado plurinacional. Esta agenda, ¿cómo se contrapone actualmente con la política manifestada por el gobierno ecuatoriano de tendencia o de línea de pensamiento neoliberal, privatizaciones, aumentar o sostener el extractivismo? ¿Cómo van a manejar ustedes esta agenda, esta contraposición de ideas con el gobierno ecuatoriano? Yo creo que es importante recalcar este tema de la agenda, ¿no? Bueno, Pastaza es una de las provincias que tiene las siete nacionalidades, entonces somos una provincia de muchas cosas que tenemos, ¿no? Y entonces yo creo que esta agenda, es importante recalcar que esta agenda debemos dar cumplimiento y daremos cumplimiento con todos en una sola, o sea, unificando todas las ideas, unificando todo con las tres regionales, que es CONAE, este que es CONFEÑAE, CONAICE y ECUARUNARI, y también el movimiento Pachacuti, y también los pueblos y nacionalidades que se encuentran en diferentes provincias amazónicas. Entonces, somos diversos los amazónicos, ¿no? Y entonces, esta agenda vamos a dar cumplimiento, o sea, vamos a dar cumplimiento, pero como es conocimiento público, que ningún gobierno se ha dado por escuchar este planteamiento, entonces esperemos también que este nuevo gobierno, que este nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE pueda llegar a un diálogo verdadero con este nuevo gobierno, que planteó un reencuentro de Ecuador. Y entonces esperamos y aspiramos también que este trabajo nosotros podamos realizar con el gobierno ecuatoriano, porque todos somos ecuatorianos y todos tenemos el mismo derecho para poder ser parte de este proceso. Zenaida, en estos últimos meses, principalmente a lo que ha sido la elección del Consejo de Gobierno de la CONAIE, se han dado, digamos, muchos comentarios en cuanto a la procedencia, las ideas políticas, incluso de quienes resultaron electos ahora en este Consejo. ¿Qué nos puede comentar acerca de esta imagen que de alguna manera se intenta presentar frente a ustedes, que en este momento se encuentran ya dirigiendo esta organización indígena? Yo creo que la elección de este nuevo Consejo de Gobierno se ha procedido con mucha normalidad. Entonces, sin incluir a nadie, y ha habido una mujer candidata, hombres candidatos a esta presidencia de la CONAIE, entonces, o sea, se ha visto realmente una unidad en este Congreso de la CONAIE, entonces, pero yo creo que es importante también destacar o mencionar, porque hay medios que están tergiversando la información, entonces, claro que no faltan también personas de mala fe, ¿no? Y entonces, yo pienso que es importante recalcar que los medios, porque esta desinformación a veces nos ha llevado a muchas cosas o riñas que puedan causar entre dirigentes o representantes también, ¿no? Entonces, más bien, yo he vivido, ¿no? Yo he vivido en estos dos días que hemos tenido el Congreso de la CONAIE con total normalidad, entonces, se ha discutido bastante para poder llevar, encaminar las propuestas, qué podemos llevar el Consejo de Gobierno y qué vamos a cumplir y qué mandato vamos a dar cumplimiento. Se ha discutido bastante el tema de salud, de economía, de la mujer, de los jóvenes, y entonces, que en realidad son temas prioritarios, ¿no? Y entonces, que se debe llevar a cabo para poder ver un desarrollo equitativo en nuestro país, en nuestro movimiento, en nuestras organizaciones. Entonces, esto refleja de que el compañero Leonidas Issa como presidente, o sea, tenía como 821 votos, entonces, en referencia a los otros compañeros. Entonces, esto demuestra que el pueblo, pueblos y nacionalidades respaldan el apoyo a la unidad isa. Entonces, yo creo que no hubo ningún tipo de violación de derechos ni nada por estilo, ¿no? Más bien, se habló de la unidad, del trabajo conjunto para poder dar cumplimiento el mandato del pueblo, de las nacionalidades. Para ya cerrar esta entrevista, hablar de esa relación que existe entre las regionales y entre los pueblos y nacionalidades. El presidente actual, el electo de la CONAIE, Leonidas Issa, es de la sierra. Usted representa a un gran sector de pueblos y nacionalidades de la Amazonía, con el respaldo también que tiene de la CONFENIAE. ¿Se sostendrá una agenda conjunta, una agenda de todos los pueblos y nacionalidades? ¿O existen algunas diferencias que se han marcado en los últimos meses entre cada una de las nacionalidades? No, no, más bien nosotros vamos a hacer un trabajo conjunto, como mencionaba, de pueblos y nacionalidades con nuestros regionales, que hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque se vio la unidad verdadera en la CONAIE. Y entonces, con este nuevo presidente, tenemos, se caracteriza de una persona que va a llevar a la gran unidad del movimiento indígena. Entonces, la propuesta va a ser englobada conjuntamente, ¿no?, de todos los participantes. Entonces, del movimiento indígena y sin dejar fuera a ninguna organización, en ningún pueblo, más bien nosotros invitamos a la unidad y entonces también una de las resoluciones es trabajar en unidad, no por separado, más bien eso es nuestra propuesta que vamos a llevar como nuevo Consejo de Gobierno desde el territorio. Zenaida, muchísimas gracias por esta entrevista para el Guambra Medio Digital Comunitar y nuevamente felicitarla por esta designación como vicepresidenta de la CONAIE. Muchísimas gracias a ustedes. No creo que sea la última vez, es la primera vez que de aquí en adelante tendremos muchas conversaciones. Es importante estos medios de conversaciones porque en realidad el pueblo necesita información y muchas de las veces no son bien informados. Entonces, estos medios que realmente manejan la información real es bueno para que conozcan el trabajo que se va a realizar o que el trabajo que podemos realizar durante estos tres años. Entonces, espero y espero seguir en diálogo con ustedes, en conversaciones. Muchísimas gracias. 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 Gracias.